Me da mucho gusto recibir y poder platicar con él, es el rector de la Higuero, Fernando Fernández Fondo. ¿Cómo está? Muy buenas noches, María, pues sí. Gracias a tu invitación aquí, estoy con mucho gusto. Hasta que nos encontramos aquí. Compartiendo con tu auditorio todo este momento, pues, de compartir, de poner en común todo lo que el Papa nos ha ido dejando en su paso por México. ¿Así se imaginaba la visita? Sí, sí, más o menos, sí. Sí, ciertamente las expectativas que uno tiene, pues, van de, por decir, al 100 y luego va bajando. Por ejemplo, el Papa se encuentra con un país muy fracturado en muchos aspectos. Hace poco salía todo el tema que la Universidad de las Américas comentaba sobre la impunidad. Entonces, mientras hay impunidad, la corrupción sigue y toda la injusticia, pues, una distribución social de la riqueza tan mala. Y el Papa es muy consciente de todo eso. Entonces, por un lado, fue capaz de hablar de estos temas. Ahora, por otro lado, yo creo que muchas familias esperaban, por ejemplo, el tema de Ayotzinapa, ¿no? Es decir, que se pudiera encontrar con las familias y escucharlas. Y bueno, pues, a lo mejor por ser jefe de Estado no lo hizo, ¿no? O todo el problema de la pederastia, ¿verdad? Por ejemplo. Que pudiera haber dicho, pues, algún llamado así. Entonces, por un lado, sí satisface. Por ejemplo, el discurso que tuvo allí en el Palacio Nacional fue muy importante. Porque en el fondo les dijo, ustedes son responsables o tienen una parte de responsabilidad muy grande frente a este país que a los jóvenes los ha llevado a venderse, a fracturarse, que al pueblo no le han permitido tener su propia identidad. Y a base de enriquecerse unos cuantos, no han servido al pueblo, sino se han servido del pueblo. Y que ayer lo remata y lo remata muy bien, ¿no? Que fue cuando dijo lo de la riqueza, lo del orgullo y también la vanidad, que fue el de Catepec. Entonces, han sido mensajes sumamente directos también a los obispos. Sí. Por ejemplo, yo creo que esta parte de todos los políticos y toda la gente de poder, se refiere a ellos como los faragones. Y entonces le dice al pueblo, no se arrastren frente a los faragones. No se inclinen, no les hagan caso. Defiendan su propia identidad. Entonces, eso es una crítica muy fuerte, ¿verdad? Claro. Ahora, viene a hacer críticas y viene a hablar fuerte, viene a hacer señalamientos importantes. Pero de nada va a servir si nosotros como ciudadanos y como a todos los que nos debe tocar algo, no lo hacemos y no lo ponemos en práctica de mejorar. Sí. Yo creo que, yo me parece que el gran fruto de la visita del Papa es elevar el nivel de conciencia que tenemos. Es un Papa que habla con la verdad. Es un Papa latinoamericano que conoce del sufrimiento de su gente. Sí. O sea, no se lo platican. Él la vivió en la Argentina. Vivió la represión. Inmigrante. De un gobierno. Ha vivido toda la migración, todo el dolor. Entonces, eso le ha impactado a él. Por eso, su respuesta es ante esto. Y a la hora de hablar con la verdad y de velarlo, eleva el nivel de conciencia de todos. O sea, no vino a ocultar ni a ser una comparsa del gobierno, ni de los obispos y cardenales ni sacerdotes. Claro. Sino vino a poner en clara las cosas en blancos y negros. Y en ese sentido, al elevar la conciencia, nos está haciendo un gran favor. Porque, fíjate, me parece una cosa muy interesante del Papa. No solo está representando una figura que atrae a las multitudes y que casi dan ganas de tocarlo y ya con eso se satisfizo. Sí. Yo creo que no. Él está diciendo, no solo es su figura, es su pensamiento, su comunicación, sus discursos. Porque allí critica por un lado, pero por otro lado propone. Propone todas las laudatos y esta encíclica tan importante sobre el medio ambiente. Es la propuesta. Entonces, por eso me parece que es muy rico lo que él hace. Sin embargo, en esta pregunta que tú me hacías, es evidente que toca una responsabilidad personal desde tú y yo hasta los obispos, cardenales, políticos, empresarios y el pueblo de Dios. O sea, también muchas veces he dicho, el pueblo tiene el gobierno que se merece. Es decir, si nosotros no somos ciudadanos, si nosotros nos dejamos manipular por los poderes, si nosotros nos arrastramos ante los faraones, pues, ¿de qué va a servir lo que está diciendo el Papa? El Papa hace su parte y la hace muy bien. Y nosotros, ahí está el llamado claro para toda la población. Claro. Tenemos todavía tiempo porque faltan unos discursos importantes. Va mañana a Morelia y también va a Ciudad Juárez. Entonces, usted, ¿cómo ha visto al Papa y cómo ha visto que la gente responde hacia un llamado para poderlo ver y para poder estar ahí? ¿Hay que estar mucho más atentos a lo que dice? Sí, sí. Yo creo que esa es la gran diferencia con los pueblos anteriores, que la figura de Juan Pablo II, bueno, el pueblo se volcó hacia él. Pero si yo te preguntara, después de la visita, ¿qué le dio a la gente? Una sensación de ser querido, de estar de la cercanía del Papa. Pero nada más. Entonces, quizá ese impacte menos. Tú sabes que en los últimos 20 años la Iglesia ha pasado de una estadística de ser la mayoría, bueno, sigue siendo mayoría la Iglesia Católica, pero ha bajado de un 96% a un 84, como 10 puntos. Claro. Es muchísimo, muchísimo. Pero ahí también lo ha tenido que ver, ¿no? La propia Iglesia ha tenido su culpa. Claro, por lo que le dice a los obispos y a la Iglesia, no sean príncipes. Sí. Peliense de frente, no estén socavando uno a otro. Sí, o sea, si tuviesen menos tiempo, atraigan más, ¿no? Atraigan más. No metan más tiempo, pero sin decir gran cosa. No se confíen de su propio poder. Confíen en Dios. Hay mucho que hacer. ¿No? Pero muy interesante, porque el Yabá fue parejo, ¿no? Claro. Fíjate, no fue como este tipo de críticas que se hace como, a los enemigos, ¿verdad? Es decir, a los políticos empresarios, y luego a la Iglesia, no, los protege. Parejo. No, no. Fue realmente parejo con todo. Claro, porque en su casa también hay ganas. Y estamos, por así decirlo, perdiendo gente que se va yendo. Los jóvenes, ¿verdad? Que ante el narcotráfico, la corrupción, la falta de empleo, de empleos y salarios dignos. Pues todo eso está afectando la población católica, pero la población civil. Porque el Papa tampoco se reduce a los católicos. Su mensaje es para todos. Claro. Su mensaje, su línea de justicia, de invitación a transformar la realidad, es para todos. Oiga, pues esta visita, que de repente en televisión son muy breves, pero que no se quede nada más en esta única. Bueno. Hay que seguir analizando temas. Bueno, Loli, pues yo estoy a tus órdenes cuando quieras. Yo con todo gusto vengo a estar un breve espacio, un breve instante compartiendo contigo. Pero me parece muy importante, o sea, valorar esta visita, invitar a la gente a cambiar, a transformarse, a decir, y a mí en qué me mueve, en qué me toca y qué tengo que hacer. Porque el gran peligro es que digamos todos, qué bien estuvo lo que le dijo a los políticos, qué bien lo que les dijo a los obispos, a los cardenales, pero es lo que nos dijo a nosotros. A todos vamos igual. La corrupción, todo eso, todos tenemos parte. Pues muy bien, Rector, muchas gracias, bienvenido. Bueno, pues encantado, Marloli, muchas gracias. Muchas gracias. Y un saludo fuerte a todos los políticos. Gracias.